bueno hoy andamos manejando por acá por la ruta jota en el final de la ruta jota acá está el río voy a cruzar el río moat acá desemboca en el canal vivo el río moat así que vamos a manejar por acá un ratito bueno estoy en el kilómetro 90 de la ruta complementaria jota ya saliendo para volver a retomar la ruta 3 para ir para torres no sin antes pasar si dios quiere por laguna escondida acá tenemos kilómetro 90 kilómetro 90 de la ruta complementaria jota así que bueno maneja un poco toma agarra el volante y maneja un poquito por acá vamos a darle paso a ese que viene vamos a esperar a que pase voy a poner un poquito la pausa acá entra el río moat que está llegando acá al canal vil acá estamos a unos kilómetros nomás de donde llega el vil al océano atlántico a la montaña que se ve a lo lejos de ese lombre dormido acá en este sector viene gente a pescar robalo vamos a ver la montaña la montaña vamos a poner un poquito la pausa alcanzamos en el kilómetro 89 kilómetro 89 de la ruta complementaria un poquito más y 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 recordemos que del otro lado de chile no siempre constantemente está la división argentina chile las el canal de la parte más profunda la que está más cerca de estar la parte más profunda está más cerca de chile la división y vamos a poner la pausa la ruta es bastante bastante buena porque el ritmo un momento de 60 a 40 y 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 vamos a cortar este vídeo porque es tan largo les gusta me gusta y y y un bajo patagonia 2019 mi instagram porque andrés riveiro muchas gracias